Hola, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta. Imagínate, primera vez que estoy en un escenario de verdad, un programa con luces, camarógrafos. Estoy muy, muy contenta. Pregunta, ¿alguien de ustedes me conoce? No. Levanten la mano. Mamá, tú no, por favor. Mi vieja siempre levantando. No, nadie me conoce. Me presento. Yo soy la Gaby.actriz en Instagram, para que me sigan, el que quiere seguirme, un like, un toque, algo. Bueno, soy actriz, comediante. Tengo 39 años. Estoy separada. Me separé hace rato ya. ¡Uuuh! ¡Ejámen! Mira, me separé. Tengo una bendición. Una bendición viva Venezuela. Tengo una bendición de 8 años, maravilloso. Y, bueno, para contarles, lo más difícil cuando me separé fue volver a ejercer mi profesión de actriz, que es súper difícil vivir acá en Chile del arte del teatro. Para que ustedes se hagan una idea, de mi generación fuimos 60, 60 los que egresamos. Y solamente dos pueden decir que viven orgullosamente del arte, del teatro, con un trabajo estable, un trabajo exitoso. Una es la Tamara Costa. ¿Lo ubican? Sí. Sí, esa hueona. Depresiva, de verdad. Ah, morí. Amiga mía, súper amiga mía, pero muy, muy, muy depresiva. Ha hecho sus cosas. ¿Le gustaba la tele? Siempre. ¡Ay, me gusta la tele, me gusta la tele! Y lo logró porque ha hecho una teleserie, una serie media retro, ¿cachai? La mina se cansuara, depresiva, que los actores siempre como para levantarle un poco la autoestima le han dado estos premios, Altasor, Caleuche, ¡wea! ¿Qué inventan los actores? A ver, no es por desmerecer a la Tamara, sí, la Tamara es súper buena, de verdad, pero depresiva. Bueno, y la otra persona que también ejerce esta profesión exitosa con un trabajo estable soy yo, la Gaby. Sí, sí, pero yo no soy vendía. No, no. Gracias. Es que es difícil, yo no me vendí, de verdad. Yo no me vendí, pero para nada, para nada. Yo estoy dedicada, atención, a todo lo que es pintacarita, animación de... Siempre como que me miran como que, ¡ay! Es súper difícil hacer pintacarita. Los pendejos se portan como la corneta, weón. Se portan como el forro, me sacan la cresta, me pegan. Jevi, yo puedo entender, yo entiendo que los niños se porten mal, pero qué onda las mamás, como que les fomentan todo, y como que miren, no, es que mi hijo se sabe expresar, no, es que mi hijo tiene una personalidad increíble, no, es que mi hijo es especial, Gabriela. ¿Cómo especial? Digo, no es que mi hijo es índigo, sale, vieja de mierda. Si fomentan, la guay, la fomentan, mentira. La animación de cumpleaños. También, oye, estoy en un experimento social en este minuto, empapándome de historia potente. Estoy haciendo Uber todos los días, las noches. Pero también ya he pasado todo un proceso de selección, ya estoy una terna, ya. Yo lo voy a lograr, yo lo he hecho todo, 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 porque yo voy a ser la monga de Fantasilandia, loco. Yo voy a ser, es mi fetiche, mi fetiche. Hace tres meses que no me depilo, amiga, pero de verdad. Yo lo voy a hacer. Oye, el otro día estaba afuera de la farmacia y venía la Tamara, la Tamara Costa, mi amiga, mi amiga. Y yo la vi y dije, yo le decía, Tamara, 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 Tamara. Se acerca y me dice, ¿quién eres tú, loco? Sí, bueno, me saco la cabeza del doctor Simi y le digo... Sí, no es la onda. Y le digo, hueona, soy yo, la Gaby, la Gaby. Nos fuimos caminando, tiré la cabeza del doctor Simi lejos, nos fuimos caminando a tomar un café. Y ahí le digo, hueona, estoy regia, porque de verdad que estaba regia, estaba estupenda, estupenda, estupenda. ¿Qué te hiciste? Me dijo, hueona, me fui al extranjero, a Miami, a Miami, a Miami. Se hizo completa poto, pechuga, así, pa, 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 2.0. Y ahí yo miraba y decía, pucha, qué rico, qué gana. Yo también de poder hacerme ese cariño, si también vivo del arte, vivo del teatro, un trabajo estable, que gana yo y también me hice ese cariño, ¿cachai? Una manito de gato. Me fui al extranjero, me fui a Tacna, me fui a Tacna, me fui a Tacna, me fui a hacer la dentadura de porcelana. Oye, a la mejor clínica de Tacna, Dentus.p. Llego a la plaza de armas, linda la plaza de armas, había peruanos todavía, hueón. Yo caminaba, amoroso, todos me saludaban, todos, todos, todos yo caminaba y decían, huelcón, 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 gringa. Y yo, ah, qué gringa, conchito madre, si yo soy chilena. Buena, mamita, me podría haber dicho antes, huevona, sí. Mamita, ¿qué? Nos vemos en Rusia. Sale, peruano culiado. Encima me hacía bullying. La cosa, que llegué a territorio nacional y dije, ya, voy a buscar, voy a buscar, voy a rehacer mi vida. Y encontré un pololo, una pareja estable, un toy boy de 20 años. Ahí estaba yo, 39, toy boy de 20. Yo a él lo conocí en un cumpleaños. De mi hijo. Hacía, bueno, hacía globoflexia, lo conocí. Oye, súper jugado el pendejo, aquí hay hartos pendejos de 20 años, estoy cachando. Pero este súper jugado, tú, mentira, vos no, este hueón. Oye, no, súper, tú sí. Bueno, súper jugado este pendejo. Al día siguiente, cachai, me llamó, me llamó, me invitó a comer, a cenar, a cenar. Yo me arreglé, me arreglé, taco 15 centímetros, una mini lentejuela, extensiones, pelo pa'l lado. Bien a puta, lo debo reconocer, bien a puta. Me arreglé, llega, toca el timbre, me dice, flaca, me dice, ¿dónde puedo estacionar la bici? Deja la cali, dije yo. La estacionó, cachai. Tomamos la micro, la 212, rico paseo por la Alameda. Llegamos a Plaza Italia. Y me dice, flaca, ¿esa esquina o esa esquina? ¿Sopa y pillas o pisetas? ¡Ah! Yo me fui al chancho, compré sopa y pillas, pisetas, completos, fanta, todas las huevas, que el quechule hacía corazones a la piseta, a la sopa y pillas también, este hueón. Ese hombre, de 20 años, hizo un gesto de amor que nunca nadie lo había hecho por mí. No, nadie. Él se sacó la mochila, la abrió, sacó un candado y ¡pá! Lo puso en el puente Pío Nono. Y en ese minuto, ¿sí? Me besó con los ojos cerrados. Amor, 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 amor. Por donde lo vi, era amor. Era mágico, loca. Era mágico, mágico. Estábamos besando en el puente Pío Nono y empezó a llover. Llovía, de verdad. Llovía y nos besábamos. Yo abro los ojos y eran los panquis que nos estaban tirando pollo, hueona. Pero ya, filo. Me tomó la mano este hueón. Nos fuimos corriendo por Pío Nono. Y llegamos al final a un galpón, ¿cachai? Oscuro. Estaban en la cuneta, estaban sentados los amigos. Presentación en sociedad. Yo los miré y salué. Hola, la Gaby. Hola, la Gaby, la Gaby. Entramos a ese galpón oscuro, oscuro. Y de repente, miércale, ¡pá! Luces. ¡Pá! Luces.